El presidente electo nombró este lunes a José Rafael Ojeda como nuevo secretario de Marina y a Luis Centésimo Sandoval como secretario de la Defensa Nacional. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nombró al almirante José Rafael Ojeda como nuevo secretario de Marina, aseguró que fue elegido por ser el oficial con mayor antigüedad y prestigio dentro de la Armada. Andrés Manuel López Obrador anunció que para tomar esta decisión se comunicó vía telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto y con el almirante Vidal Soberón, actual secretario de Marina, quienes finalmente apoyaron este nombramiento. Por otro lado, López Obrador anunció que invitó al general Luis Centésimo Sandoval a ser el próximo secretario de la Defensa Nacional. Asimismo, reconoció su labor y lealtad al país durante su trayectoria. Sandoval González es general de división desde noviembre de 2017, y entre sus encargos más destacados está que fue comandante de la 4 Región Militar. El educativo, tiene maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio Militar. Su formación militar comenzó desde el bachillerato, el cual cursó en una escuela militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!